Regresamos con la entrevista de María Salas a los protagonistas de la última película de Almodóvar en su segmento 3, 2, 1, Acción. ¿Qué tal mis amigos? Yo soy María Salas. Una falla técnica, un avión en peligro y pasajeros irracionales. Bienvenidos al vuelo de la península 2549. Aquí todo puede suceder. Buenas tardes, señoras y señores pasajeros. Les habla José Ráver Asateri, sobrecargo del vuelo 2549 de la compañía Península con destino a México DF. Hola, ¿cómo estás Javier? ¿Qué tal María? Muy bien, bienvenido a Miami. Gracias, gracias. Y tú Blanca. Muy bien. El título de esta película es muy sexy. El título en castellano, que yo creo que aquí para la gente de habla hispana evidentemente lo entenderían, que es Los amantes pasajeros. Tiene un doble sentido, que es Los amantes y Los pasajeros de un avión, pero a la vez Amante pasajero es una especie de amante que no tarda mucho en tener esa relación. Con esta pícara comedia, Pedro Almodóvar regresa a sus orígenes cinematográficos con películas como Mujeres al borde de un ataque de nervios. Este grupo de pintorescos personajes viven una situación de alto riesgo dentro de un avión. La bella española Blanca Suárez le da vida a Ruth, una chica con una conexión amorosa con alguien a bordo. Blanca, muchas de tus escenas son en exteriores, prácticamente todas, pero nunca llegaste ni al aeropuerto ni a la aerolínea. ¿Qué sucede? Yo soy de los pocos personajes que no viaja dentro de ese avión. Estoy relacionada con ese avión y me comunico con ellos. ¿Qué alegría oíste? ¿Me has tirado todo el teléfono? La mujer no podría ir. Voy dentro de un avión. Lo más cerca que estoy es yendo al aeropuerto a buscar a una de las personas. Pero buena suerte para ti porque terminarías con tremendo resacón. Pero eso también es maravilloso. Claro, eso es una gozada. Ese avión es una maravilla. ¿Tú te imaginas, María, por ejemplo, que tú tengas un problema en un avión y que haya unos azafatos así tan divertidos para que te lo pases tan bien? Ah, claro. Vosotras como sois amorales no tenéis ningún problema. Chicos, ¿nos vamos de nuevo al vuelo 2549? Por favor. ¿Hombre? ¿Sí? Claro. ¿Despegamos o aterrizamos? Mejor aterrizar. ¡Alaro, alaro, 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 alaro!